No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar Y de nuevo, sol, sol, solteritos No voy a llorar Un día dijiste que tú me querías, ahora tú me dices no quererme más Un día dijiste que tú me querías, ahora tú me dices no quererme más No voy a llorar, no voy a llorar